En San Lorenzo de Desamparados hay una tradición algo peculiar y tiene que ver con fútbol. El Bar San Lorenzo en Desamparados es uno de los recintos más longevos de esta ciudad. Se creó hace 70 años y desde hace 36 comenzaron. Una tradición casi que por casualidad. Es una tradición aquí en el Bar San Lorenzo, como no habían antes redes sociales, entonces la única forma de hacerse cuenta que era el campeón era con esta piedrita que está aquí. La primera piedra la trajo mi papá en el año 85 como para protección del techito que se lo llevaban los cabezales. Claro, en el año 86 un cliente que ya falleció, Roberto Monge, más conocido como Chela, fue el que tuvo la iniciativa de pintar la piedra en ese entonces con los colores de Punta Arenas, que era el campeón y se empezó a pintar con los colores de Punta Arenas. Y de ahí para acá empezó la tradición de pintar las piedras. Cada vez que había un campeonato, el campeón se celebra pintando la piedra del color del equipo que queda campeón. Don David gasta alrededor de 50.000 colones cada vez que hay una final, ya que compra los diferentes colores de los posibles campeones. Con esto logra que la gente lo visite de diferentes partes, solo para tomarse una foto con las famosas piedras. Una locura, los primeros días de que queda el campeonato y se pintan las piedras, los carros pasan, pasa la gente, se toman montones de fotos. No, es algo muy bonito que de todo el país aparecen aficionados de la liga cuando le toca, de Heredia a Zapriza cuando les toca. Y ahora que está de Cartago, y también han venido de Pérez de León, de San Carlos, de todos los equipos que han estado pintados, todos aparecen los aficionados a tomarse su fotita con ella. Siempre paso por aquí y ya me tenía malo estar viendo esa Heredia ahí. Ya era digno que Cartago estuviera ahí en esa piedra, bien dibujadito, y ahora le dije a la doña, voy a pasar y me tomo una foto en esa piedra ya para subirla ahí al Facebook. Estamos muy felices. De hecho, hoy no traigo la camisa porque ya todas están sucias y ahí las están lavando para viernes, sábado y domingo y toda la otra semana. Yo soy de Guadalupe, de Cartago, y ya es conocida a las piedras y estaba esperando este momento para que la pintara azul y blanco. Estamos de fiesta, Cartago está de fiesta y hay que celebrarlo en grande. Mantener una tradición que representa a toda una comunidad es el objetivo de David y sus hijos, de los cuales sus piedras son cada vez más famosas. Claro que sí, es una tradición que empezó mi papá en el año 86, ya mi papá tiene cuatro meses que no está y la seguimos, pues yo y mis hijos me acompañan a seguir la tradición familiar. Hasta que Dios lo permita y nos debía. Sí, ahí prácticamente seguir con lo que él instauró, como todo un orgullo, seguir llevándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!